La Iglesia celebra la solenidad del Sagrado Corazón de Jesús el viernes posterior al segundo domingo de Pentecostés. Todo el mes de junio de esta, de algún modo, dedicado por la piedad cristiana al corazón de Cristo. La devoción al corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el costado y corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua. De ese corazón nació la Iglesia y por ese corazón se abrieron en las puertas del cielo. La devoción al Sagrado Corazón, dirigida al corazón de Jesús, como emblema de su amor, pone especial atención a su amor por la humanidad.